En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios, a la pervecida por una ingrata Trato de abandonarme ahí Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplica y sin pena No me abandones, no desprecies mi amor linda morena Trato de abandonarme ahí Solo me queda la pena y el dolor Puro sensación, compa Pues si, yo no he querido desearte ningún mal Y tampoco el hacerte parecer he comprendido Que si vivo en el mundo Pues he nacido también de una mujer Yo me emborracho las noches con sufría Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme ahí Solo me queda la pena y el dolor Solo me queda la pena y el dolor